Aborto es el nombre de la acción de abortar, la interrupción del desarrollo del feto en el embarazo. Este sustantivo puede resultar ambiguo cuando se trata de distinguir entre las interrupciones espontáneas de la gestación y las provocadas intencionadamente, por lo que requiere adjetivos que le den precisión. Por el contrario, otras lenguas tienen nombres específicos. Así, por ejemplo, el inglés miscarriage da nombre a la expulsión espontánea del fruto de la concepción antes de que sea viable. Y abortio es el de la intencional. En uno y otro caso, el feto expelido es el abortus. Aborto procede del latín abortus, que se deriva a su vez de abolir, perecer, abortar. En el español aparece en el siglo XV, aunque siempre hubo palabras para designar la interrupción de la embarazo. Entre las ya en desuso cabe mencionar abortadura, aborto, movidura y movición. Aún se emplean abortamiento, malparso y descarglamiento. Esta de uso coloquial. Y para el feto malo grado puede emplearse muy rápido. Cuando se trata de animales, en algunas regiones se emplean abortón y albortón. La familia léxica de abortar se completa con abortista, partidario de la práctica libre del aborto provocado, y abortivo, que se aplica a lo que provoca aborto. Pero en el mundo de la medicina tienen una panoplia de voces mayores. Así, el abortista es también el abortador, y lo abortivo, abortificante y abortista. Y en cuanto a los tipos principales de aborto, el espontáneo es el directo o natural. Y el provocado, el aborto artificial. Directo, electivo, inclusive, intencionado, provocado, con sus variantes, selectivo y terapéutico. Buenas noches.